bienvenido a un nuevo vídeo un capítulo más de lo que acontece en el género urbano mi gente esto está picante se filtra una tiradera del alfa el jefe para el bugatti para todo lo que hablaron esto está picante así que quédate hasta el final dale me gusta a este vídeo suscríbete al canal y activa la campanita el alfa el jefe el cual está desaparecido de su instagram este no publica nada desde el pasado 25 de enero y en el día de hoy cuando tiene una presentación en premio lo nuestro pues se filtra horas ante mi gente una canción titulada caso bugatti así mi gente que veamos de qué se trata esta canción que es una tiradera veamos pero él compró el bugatti sí o no pero él compró el bugatti sí o no sale la voz del alfa aquí diciendo compró el bugatti sí o no bueno mi gente una risa tenebrosa sale al principio de esta canción solamente está el audio me imagino que esta canción sale en el día de hoy el vídeo por el canal del alfa porque ya se filtró pero veamos el churro el más fino sin bugatti te da el gatti comenzó aquí diciendo que sin él sin él tener bugatti él da gatti te quito de gratis en tu velorio me lo mamocati me subo en la capota y meo el bugatti oh me subo en la capa y meo el bugatti o sea que él se sube en la capota del bugatti y lo mea cuando viene a ver en el vídeo sale alfa meando el bugatti que te le dicen vayan comentando ahí debajo bueno está diciendo que se va a subir a la capota y va a mear un bugatti de cuatro millones de dólares en el inicio de esta canción él dice que mea un bugatti de cuatro millones de dólares tu velorio me lo mamocati me subo en la capota y meo el bugatti llámame el camarero más de 10 tarjetas para gastar llámate el camarero más de 10 tarjetas para gastar o sea que hay mucho dinero hay mucho dinero no tenga miedo vamos a gastar o sea que él está dejando dicho aquí que él tiene dinero para comprar el bugatti para lo que dudaron no me compara con fulano de estar cuidado sigo con anuel Le mandé a los Kelsons en tiempo real y ni así me pudieron llegar al fuego Bye, 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 yo te dije bye Bye, bye El que sude es que tengo un Bugatti y que ya me parcila el Singa Sumay Espérate, 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 espérate Vamos a ponerle algo Bye, yo te dije bye El que sude es que tengo un Bugatti y que ya me parcila el Singa Sumay El que sude es que tengo un Bugatti y que ya me parcila el Singa Sumay El que sude es que tengo un Bugatti y que ya me parcila el Singa Sumay Ay, 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 viene fuerte aquí Aparentemente se la dejo caer a Noel AA Que no me comparen con nadie Y aquí a Molusco Que después que hizo ese toyo Le tiró por DM para grabar ¿Será que a Molusco Que le tiró para grabar una entrevista O a un artista que le tiró para grabar con él Después que habló Vino fuerte el alfa aquí Bueno aquí está hablando que es la para del movimiento Bueno Y ya aparentemente El alfa compró el Bugatti Y lo va a presentar Porque si él saca una canción Y está diciendo que se me encima del Bugatti Es porque él ya está confirmando Que compró el Bugatti Así que ya en la próxima hora Esté pendiente al canal Que posiblemente el alfa publica su Bugatti Me subo en la capo y me doy el Bugatti Me subo en la capo y me doy el Bugatti En tu velorio me lo mamocatti Me subo en la capo y me doy el Bugatti Aquí el alfa está haciendo una risa burlona Bueno Aparentemente viene video con Bugatti mi gente Vaya comentando Bueno mi gente Que ustedes creen Mostrará el alfa en el día de hoy Un Bugatti de él Vaya comentando Lo difícil no es llegar Es mantenerse Mientras mame tira mame Lo difícil no es llegar Es mantenerse Todo cash no pago interés En la vuelta corona Me siento en el trono Todo cash no pago interés Él compra todo al cash Que no paga O sea que él no coge fiao Quiere decir que él no coge fiao O sea que él compró Si él compró el Bugatti Lo compró al cash Que él no paga interés Mi gente Eso quiere decir que él no coge fiao Pero bueno Está batido Te mostro loco No me echaron a bono A bono Te pegando la capa Dios o no Espérate 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 Mi nieto Para regalarle un Ferrari Su Que naca mi nieto Para regalarle un Ferrari El alfa está esperando Que naca su nieto Para él regalarle un Ferrari Mi gente Está burlado el alfa Y así ustedes dudan Que él va a comprar un Bugatti O que compró Tú no estás viendo Que mis hijos ya están en Bugatti Número uno Desde el 2011 Acelero el chirón Con los once En tu cuenta No Acelero el chirón Acelero el Bugatti Con los once Esos son unos tenis Mi gente Bueno Yo me imagino Que ese video Va a bajar duro Con el alfa En un Bugatti Tenía 50 cent Y en la mía Yo tengo un Billonce El churro el más fino Y un Bugatti Te diga a ti Él tiene un Billonce En su cuenta Un billón Ay, 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 ay Y todo de gratis En tu velorio Me lo mamó Me subo en la capo Y meo el Bugatti En tu velorio Me lo mamó Mmmmm Me subo en la capo Y meo el Bugatti Y meo el Bugatti La cadena De ustedes Son muecas La cadena De ustedes Son muecas Vamos a ver aquí La despedida del alfa Lo que yo tengo en el cuello Una paella de diamante Un moro de guandula En el Una paella de diamante Que él tiene en el cuello Dice Si mi vida fuera un dibujo Yo fuera un cuadro De Jean-Michel Basquiat El que ha llegado más lejos Lo deja dicho el alfa En esta canción Él es el que ha llegado Más lejos en el género 16 jarro Dos cucharas Y cuatro tenedores Y cuatro tenedores El y uno a viajé de amor Y cuatro tenedores Y cuatro tenedores El que ha llegado a la tarde Y cuatro tenedores Lo que haría la tarde Y cuatro tenedores ¡Gracias!